Para que respeten Ya No se que voy a hacer sin ti mi amor Desde que fuiste dejando una ira Muy dentro del corazón Tal vez Toda la culpa ha sido una mía Por mi tonta tibidez Nunca te dije que eres tú mi gran amor Ya lo que haré Para sobrevivir Buscaré nuestros brazos calores Intentaré arrancarte de mí Ya lo que haré Para sobrevivir Fui un tanto al callar Y ahora quiero gritar Que se fue mi ilusión de vivir Porque te fuiste mi amor No se que voy a hacer sin ti mi amor Ya no se que voy a hacer sin ti mi amor Por mi tonta timidez Nunca te dije que eres tú mi gran amor Yo lo que haré Yo lo que haré Para sobrevivir Buscaré nuestros brazos calores Intentaré arrancarte de mí Yo lo que haré Para sobrevivir Fui un tanto al callar, ahora quiero gritar que se fue mi ilusión de vivir Porque te fuiste mi niña